Ah, 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 ah 1, 2, 3, 4 Ah, 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 ah Todas las noches salí a un lugar Sin darme cuenta ya es la hora Con un pasito a un lugar Yo he levantado la busadora Con mami el negro cantaba Con un celiacus bien que disfrutaba Perenguis salsa a bailar Era la brillosa que sonaba Y yo, también pensaba que no aclarar Yo era que apreciar Así habrá, ni tener que cantar No sé por qué no hay que llorar No sé por qué no hay que llorar Porque la vida es carnaval Y lo aprendí poniéndome un disfraz Ah, 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 ah Y lo aprendí poniéndome un disfraz Y ahora que estoy un juguero Que no nos falten nuestros amigos Que ya me empiecen a brindar Que me perdonen si descansino Que el oro no me moleste Pero yo otro Y que la bota no den la lata Y que me aguante el disfraz Desde el concurso hasta la piñata voy No sé por qué siembra mi voz Y que no me vaya a olvidar De la canción Aquí ando y voy Al fondo escucha mi afición Que no les vaya por favor Mi corazón Me late hoy Bambón A la marcha 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 Bambón Muchas gracias a todos Concluyen los bandones dirigidos por Primi